Uno también dice, esos giles que creen en Bob Marley, giles de acá, hijos de inmigrantes de acá, de este país, que ganan la música de Bob Marley, que esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Yo escucho a José Larralde y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larralde? Y viene un amigo y me dice, no vende. Ah, no vende. Si yo pongo una propaganda de champú con José Larralde y dice, queriendo te quede el pelo con el champú, yo puse un chelú, que no lo van a comprar. No lo van a comprar, si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, giles.